Departamento en venta en excelente estado, con 215 metros cuadrados de superficie, a una cuadra de la Avenida América, tras la Universidad Domingo Sabio. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con balcón y roperos empotrados, living-comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, garaje, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, sauna, parrillero, áreas deportivas y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable es $145,000. Para más información, comuníquese con la propietaria.